¿Qué es la operación Victoria 166? Luego de varias operaciones y trabajos de inteligencia, se logra tener conocimiento que en una construcción de madera ubicada en la parroquia de Borbón del Cantón de Llega Alfaro, se estaría almacenando armas de fuego, las mismas que podrían ser utilizadas o fueron utilizadas para cometimiento de actos delictivos. Por esta razón se procede en coordinación con Fiscalía a obtener la respectiva orden y allanamiento a fin de poder incursionar en este inmueble. Una vez hecho el allanamiento, se puede encontrar 24 armas de fuego de diferentes calibres y en regular estado. Aclaro que el hecho de que se encuentren en regular estado no significa que puedan ser utilizadas para cometer cualquier tipo de delito o perfeccionadas para que puedan ser utilizadas. El propietario del inmueble aparentemente indica que se trata de una armería, eso lo determinará la autoridad competente. Por lo avanzable edad entiendo el señor será sujeto a otro tipo de medidas que ya no corresponden a la Policía Nacional. Sin embargo, como evidencia se puede determinar que se encontraron 17 armas de fuego tipo revólver calibre 38, un arma de fuego tipo pistola calibre 22, un arma de fuego tipo cartuchera calibre 16, cuatro armas de fuego tipo escopeta calibre 16, un arma de fuego tipo escopeta calibre 12. Estas evidencias quedarán ingresadas en la bodega de la Policía Judicial. Con esta operación la Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Igualmente, en el Cantón San Lorenzo fue ubicado un ciudadano en actitud sospechosa. Luego de que le observa, la policía uniformada procede al registro del individuo encontrando en su poder un arma tipo revólver calibre 38. Este ciudadano provenía de la ciudad de Guayaquil. Obviamente, las investigaciones indicarán cuál era su propósito de venir a San Lorenzo y portando un arma. Es importante señalar que este ciudadano tenía medidas sustitutivas, pues en el año 2019, a mediados del mismo, había sido ya sujeto a un proceso judicial por tenencia y porte de armas. Pero al ser menor de edad se le aplicó otro tipo de medidas. Hoy nuevamente vuelve a ser encontrado portando un arma de fuego. Las investigaciones nos indicarán cuál era el propósito de llegar a San Lorenzo en esta comisión armado. Y al ser ya mayor de edad, obviamente, las circunstancias cambien y los operadores de justicia harán lo que les corresponde de acuerdo a la ley. Tenemos también unas operaciones importantes en cuanto a sustancias sujetas a fiscalización para microtráfico. Es así que el día viernes, en el sector de Nueva Esperanza, en el cantón Atacames, se procede, luego de las tareas de inteligencia elaboradas o desarrolladas por la Dirección Nacional Antinarcóticos, con su quefatura provincial antinarcóticos, apoyada por personal preventivo, a identificar un inmueble donde se estaría también ocultando lo que son sustancias sujetas a fiscalización para comercialización. Se coordina con fiscalía y bajo la dirección de fiscalía se obtiene las órdenes de allanamiento y se procede a detener a tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana encontrando en su poder un sobre de una sustancia blanquecina que luego de haber realizado la prueba da como resultado clorhidrato de cocaína y también una sustancia verdosa que da como resultado marihuana, dando un total de 56 gramos de clorhidrato y 4 gramos de marihuana. También ejecutamos la operación Gardenia, Gardenia 4, esto en igual a la Dirección Nacional Antinarcóticos, con nuestra jefatura provincial apoyada por el CRAG, realizan una interdicción de un vehículo previo al trabajo de lo que es la Unidad contra el Práfico y Consumo Interno. En el sector de la vía de la refinería se ubica un vehículo a veo color negro, el mismo es detenido, se procede a registro apoyándonos con los canes y se logra ubicar cuatro paquetes de una sustancia color blanquecina, estos paquetes tipo ladrillo estaban ocultos, camuflados en el neumático de emergencia de este vehículo. El trabajo eficaz de nuestros canes y sus guías permiten determinar y se logra encontrar al interior estos cuatro paquetes que luego de haber sido sometidos a la inspección, al análisis respectivo dan como resultado cocaína con un peso de 3.893 gramos. Estas operaciones antinarcóticos nos permiten haber incautado 3.75 gramos de marihuana, 3.949.25 gramos de cocaína, evitando que estén 39.492 dosis en nuestro mercado. Con la ejecución de estas operaciones se han sacado un total de 39.500 dosis entre las dos sustancias que pretendían ser distribuidas y comercializadas al interior de nuestro país, cuyo valor está oscilando entre los 43.242 dólares americanos. No sé si tienen alguna pregunta para estar prestos a aclarar. Presidente, muy buenas tardes. Gracias. El día jueves o miércoles se dio un operativo, una operación nacional, y entre ellos se habían detenido seis personas que estarían involucradas, como el caso Universidad de Terra. ¿Qué conoce usted sobre el caso, Juan? Bueno, entiendo, esa rueda de prensa fue ya emitida por mi comandante general, pero responde a un trabajo de aproximadamente un año en cuanto a las investigaciones referentes a ciudadanos que venían prestando apoyo, ya sea logístico, en cuanto a combustibles, en cuanto a armas, en cuanto a alimentación, a esta organización delictiva. Las investigaciones llevadas a cabo por Policía Nacional permitieron poner en evidencia, conjuntamente con la dirección que realiza la Fiscalía General del Estado en investigación, y se procedió con las órdenes y los hallazamientos respectivos para poner de retos ciudadanos a órdenes de autoridad competente, como lo ha manifestado, repito mi comandante general, en una rueda de prensa. Coronel, ¿qué disposiciones ustedes tienen de parte del Ministerio de Gobierno ante, bueno, el evidente hecho de que hay un caso de coronavirus en el país, sobre todo por los eventos públicos que se realizan en la provincia de Merales? Bien, este caso corresponde exclusivamente también a los análisis y a las directrices que dará el Ministerio correspondiente. Nosotros cumpliremos la actividad dentro de lo que es nuestra responsabilidad y nos sumaremos a otras indicaciones o directrices que nos vengan desde la autoridad competente. Mientras tanto, en la Policía Nacional nos encargamos la seguridad ciudadana. Dentro de la seguridad, obviamente, está el bienestar, pero eso siempre anclado y en coordinación con las instituciones pertinentes. En lo que va a decir que, coronel, buenas tardes, se han dado muertes violentas en Esperadas. Usted fue jefe de visitar aquí en esta zona. ¿Qué acciones ahora, como máximo jefe de la Policía Nacional en esta zona, se va a realizar para evitar que sigan dándose estos indicadores de muertes violentas? Bien, nosotros hemos evidenciado que ha existido muertes violentas, algunas que han conmocionado, obviamente. si hacemos una comparación con el año anterior, a la misma fecha estamos con nueve muertes violentas. Esto significa que no es de que se incrementó en una forma abrupta. Ahora, el resto del año obviamente sí tuvimos en el 2019 una baja bastante considerable, pero los primeros días en todo el territorio siempre es algo complejo, los primeros días, los primeros meses del año. ¿Qué acciones vamos a tomar? Pues se ha reforzado a Esmeraldas con personal de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden, tanto en San Lorenzo como aquí en el Cantón Esmeraldas. Se ha indicado por parte de nuestro alto mando institucional la presencia de unidades investigativas que realizarán su tarea justamente para ir identificando posibles acciones futuras. También es importante señalar que la última muerte que se ejecutó acá fue igual ya resuelta, fueron detenidos, detenido el causante. ¿Qué es lo que nos resta también por hacer, licenciado? Es incrementar operativos de control de armas de fuego, armas blancas, coordinar con las instituciones que son encargadas también de precautelar las fuerzas de seguridad, esto se llama intendencia, fuerzas armadas en los controles, es decir, trabajar coordinadamente entre todas las instituciones para ir paliando y controlando la circulación especialmente de armas de fuego y de armas blancas. ¿Por qué no las armas, por favor? Buenas tardes. ¿Es un hecho aclaro o es un hecho de grupos organizar los detrás de ellos? Bien, uno de los objetivos fundamentales en el control de armas es ubicar el sitio donde se las producen, el sitio donde se las acopia o los lugares donde son arregladas o perfeccionadas. Es una labor fundamental. Es mucho más eficaz el encontrar una cantidad considerable de armas que encontrar una sola portando a un ciudadano. Todas estas armas pueden ser utilizadas en un acto delictivo, ¿sí? Por eso es importante sacar del mercado las armas y esta operación es fundamental, el trabajo que hizo Inteligencia y DNPJ para poder ubicar el sitio de acopio de las minas. Entonces, el haber sacado en una sola operación 24 armas de fuego es importante. Y repito, las armas están en condiciones de ser utilizadas y perfeccionadas y arregladas. Entonces es importante el de reconocer esta inmensa labor que ha hecho Inteligencia y la Policía Pública. Visiblemente como que ya no puedan pasar las armas. Toda arma es peligrosa y toda arma al ser percutida, si cuenta con todo su mecanismo de disparo, va a permitir que la ojiva sea disparada y afecte el hecho de que usted pueda observar un arma que aparentemente es oxidada o vetusta, no significa que no pueda ser utilizada en su momento y rendir el efecto que el agresor lo busca. Además, si usted pone el arma que es de carácter ilegal, en manos de un armero, no precisamente va a ser para ponerla de adorno en su sala, va a ser para que tenga un correcto funcionamiento y poder ocuparla en lo que se va a ocupar, que es el delito. Entonces, por eso es lo importante de esta operación. ¿Pero es la cantidad más elevada que se haga de comiso de ese año? Sí, a lo que va del año, al menos acá en la subzona de Esmeraldas, es de la mayor cantidad que hemos logrado este decomiso de armas. Gracias.